Esto es SabesQuéExpress. En menos de un minuto te voy a contar cómo será el proceso electoral en Estados Unidos a través de Facebook. ¿Sabes qué? Facebook y Microsoft desarrollaron una aplicación para que los ciudadanos de Estados Unidos puedan anotarse para votar en las próximas elecciones del 7 de noviembre. Los estadounidenses tienen que anotarse antes de poder votar y desde 2008 que pueden hacerlo a través de internet, pero esta vez fueron un poquito más allá. Esta aplicación ya está disponible en la página de la Secretaría de Estado en Facebook.